Nosotros siempre hemos declarado que estamos con Perón y con el pueblo, que estamos con Perón y los trabajadores, que estamos con Perón y con las bases, pero no estamos con los politiqueros, no estamos con los burócratas, sindicales y corrompidos. Y nuestra voz va a tener que ser cortada violentamente, y nuestra vida y nuestra sangre la van a tener que hacer detener en su circulación, porque vamos a recorrer todos los lugares de nuestra patria, levantando y alzando la conciencia y la voluntad de todos nuestros hermanos, podrán engañar con sus camisetas, podrán engañar con sus cantos, podrán decir muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir desnudando y fundamentalmente diciéndole cosas como estas, entre otras, que nuestra canción, la canción de los compañeros peronistas, la marcha peronista dice combatiendo al capital, y estos son los que están unidos al imperialismo.